El primer test para la cuarentena va a ser evaluar la movilidad y la estabilidad en condiciones de dinamismo. Para eso vamos a utilizar un palo, el que lo vamos a colocar sobre la cabeza y a partir de ahí vamos a tomarlo formando un ángulo de 90 grados con ambos codos. A partir de ahí empujamos y mantenemos todo el tiempo el palo hacia arriba. Los pies van a estar ancho de caderas, levemente rotados hacia afuera y a partir de ahí vamos a hacer una sentadilla profunda manteniendo todo el tiempo el palo por encima de la cabeza y buscando que la cadera se acerque hacia las pantorrillas manteniendo el pecho hacia arriba y la mirada hacia arriba, más no la cabeza extendida, sino la cabeza neutra. Tomamos aire y realizamos tres repeticiones. De frente, luego lateral. El test del Birbock va a servir para evaluar la estabilidad de la columna en condiciones dinámicas. Vamos a colocarnos el bastón a lo largo de la columna, desde el cráneo, pasando por las escápulas y apoyándose sobre el coxis, sobre la cadera. A partir de acá mantenemos la neutralidad de la columna, las manos debajo de los hombros y estiramos tres veces, brazo y pierna contrario, finalizando en la línea con la columna, sin provocar una hiperextensión. Lo que voy a buscar es mantener todo el tiempo la columna estable y hacer presión con la mano hacia adelante y el pie hacia atrás. Bien, no solo empujo hacia arriba, sino que voy adelante y fuertemente hacia atrás. Bien, tres repeticiones por cada lado de manera lateral. El siguiente ejercicio va a ser evaluar la estabilidad, manteniendo esta estrención. Con el palo a lo largo de la columna vamos a realizar una plancha y lo que voy a buscar es que desaparezca la línea, el espacio existente entre el palo y mi zona lumbar. A partir de esta posición vamos a tomar la plancha y voy a hacer presión sin elevar los glúteos y aguantar 10 segundos. Bien, si no podemos con esta posición lo intentamos desde cuadrupedría y realizamos la misma intención, haciendo presión para que la zona lumbar haga presión contra el palo. Gracias. Gracias. Gracias.